Tenemos que decir que en esta época de aislamiento y de pandemia nos tocó vivir a los pastores, a los líderes, nos tocó aprender en la marcha a hacer publicaciones, hacer videos en vivo, hacer Facebook Live, YouTube Live, bueno, por las diferentes plataformas y por las diferentes redes sociales y páginas web que hay y tuvimos que aprender a la marcha. Entonces hoy la idea es que esos tips que nos sirven y esas cosas que estamos haciendo ahí a la marcha pues las podamos mejorar para que las emisiones en vivo sean mucho más atractivas, sean de mayor impacto. Así que transmitir en vivo es una herramienta excelente, es una herramienta que hace tiempo la tenemos a nuestro alcance, pero a veces estábamos como un poquito acostumbrados al púlpito, a las células en las casas, de pronto como no salir, pero con esto que nos ha ocurrido nos pasó lo mismo que la iglesia de Jerusalén cuando después del avivamiento, después de Pentecostés tuvieron que salir corriendo y ahorita a la iglesia le tocó salir corriendo para sus casas, salir corriendo para las redes sociales y bueno, he visto un impacto impresionante en las redes sociales como cantidad de pastores están haciendo un esfuerzo monumental para llevar la palabra del Señor para seguir pastoreando. He visto maestros de escuela dominical con unos alcances, con unos dones de enseñanza impresionantes. Entonces todo este esfuerzo, la idea es que lo compaginemos y aprendamos algo sencillo en esta tarde y para que nuestras emisiones sean mucho más efectivas. Pues así es que a nuestros pastores líderes que nos están escuchando a esta hora, quien entra tanto un tinto, pues vamos a aprovechar el tiempo para decirles cómo transmitir de la mejor manera a través de estas plataformas virtuales estos tiempos de pronto de escuela bíblica, de predicación dominical. Así es que arranquemos de una vez. Ok, el primer punto que vamos a mirar es el impacto visual. Es muy importante. ¿Por qué razón? Porque las personas que están al otro lado viéndonos, así no sepan de edición de videos, así no sepan emitir videos, así no sean camarógrafos, las personas del común entienden y saben perfectamente qué es lo que están viendo. Y entonces lo que nosotros vemos tiene que gustarnos y lo que yo vaya a transmitir tiene que ser de muchísima importancia. Hay un punto vital para los pastores que quieren transmitir y líderes, es evite hacerlo usted solo. ¿Por qué razón debemos evitar una sola persona hacer todo en vivo? Cuando uno graba un video, pues es mucho más fácil porque uno lo puede editar. Pero cuando uno va a transmitir en vivo, lo más conveniente es que haya otra persona detrás de la cámara o detrás del celular indicándonos cuándo comenzar, cuándo parar. Porque cuando lo hago yo mismo, generalmente si ustedes se han dado cuenta, nos vemos cuando el pastor o la persona toca la pantalla, le da inicio, mientras lo acomoda, mientras busca el mejor ángulo, mientras busca la luz. Y todos esos segundos son importantísimos. Los primeros cinco segundos de un video es el momento más importante al momento de transmitir. Porque en los primeros cinco segundos es cuando yo cautivo la atención de la audiencia o de mis seguidores en las redes sociales. Si en esos primeros cinco segundos la gente lo que empieza a ver es que yo muevo el celular, que me ven los dedos, que ve el perrito pasar por detrás, que ve el gatito, que ven que estoy acomodando el tinto, que ven una serie de cosas, automáticamente la mente se dispersa y se va y no atrae. Entonces, dentro del impacto visual, lo importante, lo más importante es que usted, pastor y líder que me escucha, busque una persona que le colabore. Vamos a ubicar nuestro celular que quede de una manera estática, que quede fijo, que quede quieto, para que la persona que va a estar detrás de cámaras, entonces simplemente le dé, lo obture para iniciar el video en vivo y me avisa cuando el video comienza. No es recomendable que una persona tenga el video en la mano, porque pues por obvias razones no vamos a poder estar media hora totalmente estáticos. Entonces, vamos a dejar el celular de una manera quieta para que la imagen esté completamente quieta. Antes de ubicar el celular o antes de iniciar la transmisión, debemos hacer pruebas. Es muy fácil porque antes de obturar para el en vivo, podemos enfocar y podemos darnos cuenta cómo se va a ver y qué es lo que las demás personas están viendo. Cuando ya vamos a lanzar el video es porque nuestro set, nuestra luz, nosotros mismos estamos bien cómodos, bien presentables y la otra persona solamente nos va a dar instrucciones. Ahora que está diciendo esto, pastor Daniel, entonces resumiendo, cosas importantes, contar con una persona que sea de apoyo, que esté ahí ayudándonos con el celular. Segundo, que sea estático, no que se esté moviendo el celular para un lado y otro. Lo tercero, que pues si bien es cierto esto hace parte sí como de ese primer impacto, aunque si bien es cierto pues hablamos de lo visual, pero creo que también es súper importante que haya una buena iluminación y un buen sonido. O sea, si el sonido se escucha por allá atrás, no va a generar ese primer impacto, aunque estamos hablando de lo visual, pero pues creo que eso es importante, ¿verdad? Sí, de eso vamos a hablar ahorita, pero es importante. La luz juega un papel indispensable en los medios de comunicación, sobre todo cuando vamos a grabar o vamos a hacer emisiones en vivo. Eso es importante. De nada nos sirve tener un muy buen celular si no tenemos una buena luz. Podemos tener una excelente cámara digital profesional, pero si no tenemos una excelente iluminación, pues da exactamente lo mismo. Así que estos tres puntos son muy importantes. Sobre todo, tener una persona de apoyo y dejar nuestro dispositivo totalmente fijo. Muy bien, siguiente paso, ¿qué deben hacer nuestros pastores? Bueno, siguiente paso es nuestro dispositivo. ¿Con qué vamos nosotros a hacer la grabación? Por supuesto, hay tres o cuatro maneras de hacer una emisión en vivo o de hacer un video. Uno es con una cámara digital, ya sea casera, semi o profesional, ¿cierto? Pero eso también nos implica tener unos mezcladores, tener una infraestructura y hay que hacer objetivos que muchos no lo tienen. En la calidad de los videos que vemos en Facebook, pues simplemente nos damos cuenta que la gran mayoría están emitiendo por su celular, por su dispositivo móvil o por su computador portátil. Entonces, la primera opción es una cámara. Si usted la tiene y tiene toda la instrumentación que necesita, seguramente esa charla no es para usted porque ya tiene un set de grabación, ya lo sabe hacer. La segunda manera que podemos utilizar es una cámara web o una webcam y la adaptamos al computador. Esta es un poquito más accesible, pero también hay muchísimas personas que no la tienen porque pues no saben manejarla, no saben conectarla. Otra opción son los computadores portátiles. Los computadores portátiles, como todos saben, traen su cámara, traen su micrófono, ya tienen el internet, pareciera que estuviera todo listo. Pero esta opción no es tan recomendable porque las cámaras de los computadores portátiles no tienen la mejor resolución. Entonces, cuando vamos a transmitir o a grabar desde el portátil, no se ve tan nipio. Entonces, el computador sería la última opción en que nosotros deberíamos tomar para transmitir si no llegásemos a tener otra opción. La mejor opción que podemos tener en este momento es el celular, el dispositivo móvil. Esa es la mejor opción que podemos tener. Pero entonces tenemos que aprender a usar nuestro celular para que la transmisión sea eficiente, sea atrayente, sea asertiva. En ese orden de ideas, es interesante ver que no hay excusa para no hacer una buena transmisión. Es decir, quien tiene todos los elementos, quien tiene todo el estudio, todo el set para hacerlo, estupendo. Pero si no, si usted tiene solamente su celular, también lo puede hacer. De hecho, valga aquí un comentario a manera de paréntesis. Curiosamente, al día de hoy hay muchas producciones cinematográficas que las hacen con celular. Entonces, fíjense, si usted tiene un buen celular que le dé una imagen aceptable, unos pixales aceptables, creo que con eso puede hacer una muy buena transmisión para su congregación. Claro que sí. Y aquí no estamos hablando de ediciones en 4K, ni HD, ni Full HD. Aquí no estamos hablando de un concurso del que mejor tenga su local. No, estamos hablando de transmitir de una mejor manera. Todo el mundo lo entiende. Estamos en un momento coyuntural y todo el mundo entiende que las transmisiones son espontáneas. Los médicos, los profesores, todo el mundo está utilizando las redes sociales. Y no solamente esto sirve para los pastores. Para los docentes también sirven estos consejos. Así que eso es muy importante. No piense que esto es una carrera al que mejor lo haga. No, voy a hacerlo de la mejor manera. Y si tengo un celular, simplemente con ese celular puedo hacer una transmisión mucho mejor. Muy bien. Si tengo entonces el celular, pongámonos ya, digamos, en escena, en el momento. Estamos allí, vamos a comenzar la transmisión. Arranquemos por lo básico. ¿Cómo debo poner el celular? Bueno, lo mejor que debemos hacer es ubicar el dispositivo móvil o celular de manera horizontal. Es lo mejor. Si ustedes se dan cuenta, los televisores, los computadores. Acá estoy viendo un reloj de pared muy grande que nos dice qué hora es. Entonces, nuestra mirada es horizontal. Entonces, nuestros ojos, nuestra manera de ver, está acostumbrada y está hecha para que miremos de esa manera. Entonces, el celular, primera recomendación, se debe colocar de manera horizontal. Segundo consejo. En la medida de lo posible y lo más recomendable es que usemos manos libres. Bien sea manos libres de cable o bien sea manos libres de Bluetooth para que el dispositivo capte nuestra voz y se escuche nítido y claro. Ahí comenzamos entonces a notar muchos de los errores que desafortunadamente estamos viendo en las redes sociales. Vemos al pastor sentado a cuatro o cinco metros de distancia del celular y su voz se escucha por allá, lejísimo. Entonces, cuando uno coloca ese video, lo está viendo, los primeros cinco segundos me dicen no lo siga viendo porque no se escucha nada. No es claro, no es nítido, no es fiel el sonido. Y eso va a hacer que las personas rápidamente se dispersen y ya no sigan escuchando. Entonces, no se necesita un micrófono súper profesional para hacer la transmisión. ¿Con manos libres con eso tiene? Con manos libres tenemos. Yo casualmente he hecho videos y transmisiones. Hemos hecho unos videos con manos libres económicos. Hay unos de 20 mil, 25 mil pesos que no son ni malos ni son los mejores, pero que nos permiten tener un buen sonido para que las personas escuchen con claridad lo que yo estoy emitiendo. Muy bien. Hay algo que también me he dado cuenta en el tema de las transmisiones que hemos podido ver últimamente de algunos pastores, algunos líderes para sus congregaciones y es la ubicación. Importante. ¿Qué tan lejos debe estar de la cámara o del celular? Lo más recomendable es que no estemos a más de dos metros de distancia. Es lo más recomendable. Uno, porque el cable de los manos libres no me va a alcanzar. Eso máximo traerá un metro veinte, yo creo. Entonces, y dos, si no tengo manos libres y voy a transmitir desde el micrófono del celular, lo más lejos que yo me debo hacer es a dos metros para que mi voz sea captada, sea recepcionada, perdón, por el micrófono del teléfono y se escuche lo que realmente yo estoy hablando. Muy bien. Es cierto que uno debe tener una biblioteca en la parte de atrás cuando lo vean a uno. No, dejémoslo así. Son las tres de la tarde, diecinueve minutos, tres y diecinueve. ¿Qué les parece si entre tanto un tinto escuchamos algo en este momento y ya retornamos con el pastor Daniel Haya y estamos en este espacio entre tanto un tinto con Pulpitos Online ayudando a nuestros pastores y líderes para que sepan cómo transmitir a través de las redes sociales. Antes de escuchar la canción decíamos, oye, se necesita tener la biblioteca, pues, ahí atrás. ¿No? No, no se necesita una biblioteca. ¿Qué se debería tener en set? ¿Cómo debería ser el lugar para poder tener una buena transmisión? Sí, bueno, el siguiente punto es ese, el set. Y es el más descuidado, ¿sí? Porque a veces el afán es transmitir, transmitamos, ¿sí? Y se nos olvida que detrás de nosotros, ¿sí? Debe haber una ambientación, debe haber algo que también no colabore y que nos ayude para que las personas estén concentradas y para que no se, para que la mirada de ellos no se vaya de más, más simple, más sencillo, más modesto, por decirlo así. Pero si tenemos una biblioteca, sí, está con los libros bien puestos, sirve, sirve. Pero ya vamos a ver unos tips de esos. O sea, ¿dónde no hacerlo? Por ejemplo, el dormitorio no, o sea, que se vea la cama o el armario así abierto con los ganchos colgados, la ropa, no, no, eso no es el lugar propicio. No, las redes sociales y a ver videos, vemos unos videos terribles, ¿sí? De los youtubers y de personas que suben videos y muestran su cama extendida, el reguero de, como decimos aquí, las chanclas. Y tenemos unas cosas que, uy, por Dios, qué pena. Entonces tenemos el cuarto, el cuarto no es un lugar apto. Yo sé por qué muchos escogen el cuarto, porque es el lugar más privado, donde menos entra ruido, ese de pronto es el lugar más escondido. Pero si lo vamos a hacer ahí, tenemos que tomar unas medidas mínimas. Entonces el cuarto no es un buen lugar, ¿sí? Mucho menos dándole la espalda al armario, porque pues generalmente los armarios guardamos de todo. Entonces, esos objetos que están ahí volando puestos, lo que van a hacer es distraer la mente de la persona que está viendo. Claro. Si la gente va a comenzar a mirar, ay, mire, el reloj, el reloj está atrasado. Ay, mire, esta tiene esa, esa lamparita que yo la vi en tal parte. Y la gente va a comenzar a jugar en su mente con lo que está alrededor de la persona y no se va a enfocar en el mensaje. Entonces, otro lugar que no es adecuado para transmitir es la cocina. El baño tampoco es adecuado, porque la acústica del baño, eso es como usted hablar por entre un tubo. Entonces, si transmitimos desde un baño, así le pongamos una cortina blanca, el sonido va a ser supremamente molesto y fastidioso. Claro, rebota. Hay rebote de sonido. Exactamente. De pronto, para las personas que no conocen, por ejemplo, nosotros que trabajamos aquí en radio y que hay un estudio donde se evita la reflexión del sonido en el baño, no, porque el baño tiene cerámicas, rebota muchísimo el sonido, da como una especie como de, no digamos que eco, pero no es lo más propicio para hacer la transmisión. Ni el baño, la cocina también tiene esa naturalidad, no es un problema, es la naturaleza del lugar, los pasillos. Entonces, no son los mejores lugares para hacer una transmisión, ni para grabar un audio, o sea, eso no se hizo para eso. ¿El garaje tampoco? Tampoco. Bueno, entonces, si esos no son los lugares, ¿cuál sería el lugar, entonces, los lugares ideales para poder hacer una transmisión? Los mejores espacios en estos días, estamos hablando del tema de cuarentena, ¿no? Del momento que estamos viviendo es la sala de la casa, generalmente el comedor está pegado a nuestra sala o nuestro estudio, si tenemos un estudio, son los tres lugares, ¿por qué? Pues porque naturalmente están adecuados para que sean cómodos, entonces, la sala, el comedor o el estudio. Y tenemos que verificar ecos como en el baño, sino que sea un ambiente neutro, donde mi voz escuche neutro, no escuche ecos, ese es el mejor lugar. Curiosamente, los muebles, por ejemplo, un sofá, las sillas, estos ayudan a evitar reflexión de sonido. Entonces, al evitar la reflexión de sonido, pues no nos va a generar como ese eco. Ahora, otra cosa, ¿no? Saque el perro de la sala, no que empiece a ladrar el perro, pues, en plena... A mí me pasa, yo transmito todos los días el devocional a las nueve de la noche, me toca desde la sala de mi casa, y mi hijo es el que me colabora con las ediciones, y no sé por qué justo al vecino a esa hora le da por sacar los perros, y entonces en plena transmisión, guau, 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 pero yo no tengo a dónde más hacerlo, ¿sí? Es el mejor lugar. Entonces, sí, si usted tiene animalitos, pues, mándelos a dormir temprano, por favor. Para continuar con nuestro tema, y vamos ahora a hablar también acerca de lo que es la iluminación, pero les dejo este tip, que tal vez no lo tenemos aquí dentro de las notas. Entonces, un lugar muy propicio para audio, cuando usted no tiene un estudio de grabación, es meterse dentro del carro. Sí, señora. Dentro del carro usted evita muchos ruidos, muchas cosas que... No, 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 en el vehículo, en su vehículo, en su automóvil. Entonces, si usted de pronto no, pues, pensemos, ¿no? O sea, digamos que su sala tal vez no fue la más óptima. Corra la silla un poquitico para atrás, ubique al frente, ahí en el panorámico, el celular, y va a tener un lugar muy propicio, realmente, para poder hacer una transmisión donde no va a tener ruidos externos y se va a concentrar mucho el sonido. Bueno, el siguiente tip, hablando de las locaciones, si usted no tiene una sala, digamos, adecuada, un comedor adecuado, es el set de hacer, es muy, muy, pero muy sencillo. Búsquese una pared neutra, blanca, negra, azul, de un solo tono. Y sencillamente usted se para ahí o se sienta ahí. Y ya. Y ya, ahí tiene un set. Y no va a haber nada que lo distraiga. Esa es la manera más sencilla de hacer un set de grabación. O sea, ubica su celular, y usted se ubica dos metros atrás del celular, las personas que están viendo la transmisión se van a enfocar realmente en la persona y en el mensaje que está dando. Ahora, si yo tengo una pared blanca, debo usar ropa que contraste. No debo usar una camisa blanca y un fondo blanco. Y si alguien es blanco como yo, pues eso va a quedar terrible. Entonces, vamos a usar colores que contrasten. Si la pared es oscura, procuramos usar ropa o camisa, color clarito. Y si es una pared clara, una ropa de color para que resalte. Bueno, ustedes recordarán que en lugares de congregación de épocas, de hace algunas épocas atrás, tal vez no los auditorios actuales, se utilizaba mucho en la parte, en el altar, en la parte de adelante, cortina. Así es mi congregación. Exacto, se tenía cortinas. Entonces, perfectamente usted también puede ubicar. Si tiene unas cortinas bonitas, pues que como que no voy a chillar mucho, pues con el tema de la transmisión de lo que usted va a transmitir. No sé si se hizo entender el término de chillar. Si tiene un color sobrio de cortinas, utilícelo también. ¿Por qué no? Creo que es un muy buen lugar para hacerlo. Las cortinas es lo mejor. E inclusive, todo eso ayuda para que la acústica sea mejor. Aquí entra en juego la creatividad, ¿no? Aquí entra en juego la creatividad. Lo que dice Marcela es muy cierto. Podemos llenar nuestra pared de cartulinas blancas. La dejamos separada 5 milímetros. Yo trabajo en una empresa de diseño industrial, entonces tengo algo de idea. Y la dejamos separada 5 milímetros y hacemos un... Al fondo hacemos un ambiente como de cuadrícula. Ya está listo nuestro set de grabación. Y nos va a quedar espectacular. Esa es la una. Y la otra que es todavía muchísimo más económica y el tema es ser recursivo. Vea, le puedo asegurar que dentro de las cobijas, las sábanas que usted tiene, las... En serio, las sobrecamas que usted tiene, póngala atrás. Busque la forma de colgarla y vea, se los aseguro que van a tener un muy buen fondo para hacer una transmisión. No vayan a poner las 5 tigres, por favor. Las 4 tigres. Bueno, hablemos de iluminación más bien. Bueno, se nos sale un tigre, una fiera esa, se mueve a mí. Bueno. Uy, un detalle importantísimo es la iluminación. Si hay algo que incomoda es ver un video oscuro. Hay películas oscuras, pero eso ya es la trama y es elaborado. No debemos tener un lugar oscuro, jamás a espaldas de una ventana, jamás lo hagamos. Porque cuando yo, la ventana está a mi espalda, ¿sí? Y la luz me refleja sobre mi nuca, mis orejas y el celular está enfrente. Lo que va a proyectar la cámara es oscuridad en mi rostro. Y eso no es atractivo y no impacta porque no se ve el rostro de la persona. Lo que tenemos que hacer es lo contrario, ¿sí? Yo le doy la cara a la ventana y el celular queda entre la ventana y yo. De tal manera que la luz refleje mi rostro, refleje la parte frontal de mi cuerpo. Ahora, eso es en el día. ¿En el día y en la noche? En la noche, generalmente en la sala donde hagamos la grabación, tenemos un solo bombillo que es el que está arriba. Entonces, sí podemos, sí podemos y es muy fácil también de hacer. Vamos a ubicar otro bombillo de luz día y lo vamos a ubicar entre el celular y mi persona. Entre la mitad de los dos. De tal manera que me dé reflexión a mí, que me dé luz a mí, para que la cámara cuando se encienda reciba esa luz y me proyecte como debe ser. A ver, es que no quiero dar por sentado algo. ¿La lámpara tiene que ir arriba o puede ir abajo? Debe ir arriba. Siempre debe ir arriba. La iluminación debe ir de arriba hacia abajo. Muy bien. Ahora, claro, estamos hablando de algo muy rústico. La lámpara no debe estar detrás de nosotros. Nunca, jamás. Jamás. A espaldas jamás. Ninguna luz debe estar detrás de nosotros a la altura de la cámara. Estar encima de nosotros. Haga de cuenta cuando usted, mi hermano, le colocan una linterna y se la ponen en los ojos. ¿Sí? Usted cierra los ojos porque eso es muy incómodo. Exactamente ocurre lo mismo cuando yo tengo un bombillo encima, ¿sí? Y la cámara está iluminando el bombillo. Se distorsiona por completo la imagen y molesta. Entonces, la luz siempre debe estar oculta al momento de hacer la grabación. Pero, debo tener dos bombillos o uno, pero que me ilumine la cara y que se vea muchísima luz. Bueno, otro detalle. Porque bien es cierto, estamos echando mano, digamos, como de, bueno, de la lámpara. Pero, sí o sí, a veces, por ejemplo, nuestra sala puede que la sala sea muy oscura, ¿no? Y entonces, y si la sala, o sea, si el lugar donde yo estoy es muy oscuro, ¿qué hacemos? Hay que iluminar. Hay que iluminar. Hay que hacernos, entonces, dos lamparitas. Usted puede comprarse los metros de cable que necesite, una roseta, dos bombillos, luz blanca, es importante, luz día, y los cuelga. Y ya, sencillo. Hay dos cosas. Si usted no quiere que lo vean, entonces no haga un video. Porque el video es para mostrar algo. Claro. Si usted no quiere que lo vean, ahí encima hay una opción que se llama audio. Entonces, transmita un en vivo, pero en audio. Y va a salir la pantalla oscura, o dependiendo de la imagen que usted tenga en su perfil, le va a salir. Pero, si yo, si las personas me están viendo a mí, ¿sí? Recordemos lo que dijimos al principio. Todo entra por los ojos. Entonces, debe ser impactante. Entonces, la persona que está enfrente, a quien yo voy a mirar, debe ser, me debe atraer su forma de expresión, su manera de vestir, su personalidad. Todo lo que yo estoy viendo debe atraerme. Entonces, el mensaje de Cristo, por supuesto, es lo más importante. Pero, pues, debe ir acompañado de unos buenos elementos. Porque ya ahorita, al final, vamos a decir por qué razón tienen que ir con buenos elementos. Voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona que cuando hablo, muevo mucho las manos, hago gestos, hago muecas. O sea, hablo con el rostro. Es la comunicación no verbal y todos la tenemos. Ahora, al momento de hacer un video, debemos ser muy precavidos, ¿sí? En la manera de gesticular, ¿sí? En los gestos que hacemos, en los ademanes que hacemos. Los cristianos, cuando oramos, la mayoría hacemos muecas como si la oración doliera. Frunciendo el ceño. Sí. O muchos cantantes, cuando cantan, ¿sí? Cantan y uno pareciera que le estuviera torciendo el estómago. Entonces, uno los ve y dice, ¡ay, pobrecito, está enfermo! Pues, en su comunicación verbal, ¿sí? En su rostro de angustia, de dolor. Entonces, no, debemos tener un rostro amable, sencillo, tal como somos. Procuremos reír, ¿sí? A la cámara ser espontáneos. Pero evitemos al máximo esa gesticulación de mal genio, de dolor, ¿sí? Y es bueno grabarnos y vernos porque uno diga, ¡uy, qué vergüenza todo eso que yo estoy haciendo! ¿Manotear? Bueno, manotear es algo normal en nosotros, ¿sí? Vea, aquí lo estoy haciendo, ¿sí? Estoy manoteando. Es importante que al momento de grabar o de emitir en vivo, nuestros movimientos sean más lentos y más pausados. Y no tan repetitivos. Entonces, si vamos a mover nuestras manos, debe ser de una manera lenta y pausada. A alguien le escuché en alguna oportunidad que para hacer medianamente una buena grabación, es decir, en lo que respecta a la forma como se mueven las manos, es prácticamente casi que tener los codos pegados al tronco. Y lo único que se mueve son solamente el antebrazo. Las manos, ok, sí, así es. Así es. Hay otro punto importante, es el idioma. Dios mío, es que el tiempo no colabora. Bueno, el idioma. Hoy más que nunca, el inglés y ciertas lenguas han invadido a los muchachos. Las palabras en inglés ya son normales. Y las personas nos hemos tenido que acostumbrar a muchas frases, a muchas palabras en inglés. ¿Sí? Ya eso es normal. Así las personas no sepan inglés, pero las usan y entienden perfectamente de qué se está hablando. Entonces, con mucha frecuencia vemos que cometemos unos errores, desafortunadamente desagradables con el idioma, con la tipología de esto que estamos hablando de los medios digitales. Entonces, escucha uno a personas pronunciarse, por ejemplo, acerca del WhatsApp. Entonces, ve uno el video o escucha uno de los audios que mandan en las reflexiones, escríbanos al WhatsApp. Entonces, uno ya como que entra en corto. Envíemelo al WhatsApp. Envíemelo al WhatsApp. Entonces, eso raya porque hay personas que sí conocen la pronunciación. Entonces, si yo no sé hablar en inglés, si no puedo pronunciarlo, sencillamente no lo pronuncio. Que no vean que, uy, esta gente, o sea, gas. Sí, no, no. Si no sabemos usarlo, no lo usamos. Sí, estamos transmitiendo YouTube. YouTube, sí. Los YouTubers, sí. YouTube. Bueno, eso no encuentra cualquier cantidad de pronunciaciones. También pronunciamos el Facebook, sí. Con T, Facebook. El Facebook, con B. El Facebook. Uf. Entonces, encontramos una cantidad de términos que creemos que los estamos usando bien, pero resulta que no es así. Y que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, cuando yo digo ese tipo de expresiones mal, ya. Es un punto para perder una audiencia. Entonces, ¿cuáles son los consejos al respecto? En vez de usted decir WhatsApp, ¿sí? Entonces, en vez de decir, hermanos, comuníquese a nuestro WhatsApp, ¿sí? Usted puede decir, hermanos, déjenos su mensaje de texto. Y significa exactamente lo mismo y no quedamos mal. Quedamos bien, ¿sí? Si no puedo decir Facebook, entonces diga, visite nuestras redes sociales. Si yo tengo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, pero yo no puedo pronunciar eso, pues no hay necesidad. Sencillamente puedo decir, visítanos en nuestras redes sociales, ¿sí? Si yo tengo, si tenemos una fanpage, ¿sí? O una página de Facebook, ¿sí? Pues sencillamente podemos decir, lo invito para que nos busque en nuestra página de Facebook, ¿sí? Para que nos busque en nuestra página en las redes sociales. Si usted tiene una página web, ¿sí? Y no puede pronunciar web si no dice web o web con P, pues sencillamente va a decir, visite nuestro sitio en la red. Entonces, vamos a utilizar terminología en castellano que significa exactamente lo mismo. Bueno, Pastor Daniel Haya, qué buenos tips. Y yo espero que a las personas que nos están escuchando, pastores, líderes y nuestra gran audiencia de Nuevo Continente, que de una u otra manera también, pues quieren comunicarse, es decir, que quieren hacer su transmisión para sus congregaciones, pues estos tips les pueden servir. ¿Cómo concluimos? ¿Qué tips ya de cierres le podemos dar a nuestros oyentes? Bueno, este creo que, aparte de todo esto, este es el más importante. Porque la audiencia es lo más importante al momento de transmitir. Una cosa es tener 100 personas detrás de un púlpito. Y otra cosa es tener 500 frente a un celular. El comportamiento y la audiencia de las personas al otro lado del dispositivo, en el Facebook Live, es muy diferente. Entonces, yo debo aprender a diferenciar que ya no estoy detrás del púlpito. Que no estoy en la congregación donde mi semiótica, donde mi expresión, donde mis muletillas, donde mi jerga cristiana es una. Y las personas lo entienden en la iglesia. Ahora estamos hablando de transmisiones en redes sociales donde el alcance es infinito. No sabemos a quién llegamos. Con toda certeza estamos llegando a personas no creyentes. Entonces, yo quiero decirle a los pastores con el más alto respeto, y no tengo por qué decirles qué predicar. No debo hacerlo. Pero debemos, creo yo, en mi criterio es, en este momento de esta contingencia, debemos dar mensajes evangelísticos. Y no hablar temas doctrinales en las redes sociales, perdón, perdón, temas congregacionales en las redes sociales, ¿sí? No debemos usar terminología de la Reina Valera cuando las personas no están familiarizados con esos términos y no lo van a entender. Entonces, utilicemos un lenguaje sencillo, práctico, común y lo más natural posible para que el mensaje llegue de esa manera. Entonces, yo sé que muchos pastores nos gusta que el griego, que el hebreo, que el arameo, pero la gente del mundo no lo entiende. Tenemos que llegarles a ellos que no entienden esa dinámica del cuerpo cristiano con un lenguaje sencillo. Ok. Creo que para poderlo, digamos, como, a ver si capte bien lo que acaba de decir el pastor Daniel. Cuando estamos en la congregación, donde habitualmente estamos en, digamos, en el auditorio, frente a un público, en el púlpito, se utiliza un lenguaje. Así es. En este momento que el mensaje está llegando a mucha gente, aún que ni siquiera conoce de Cristo, que, pues, está a la mano o al alcance de muchas personas que, ¿por qué no? Entran a su navegador, entran a su Facebook y se dan cuenta que, pues, hombre, que hay alguien que está hablando ahí. El lenguaje tiene que ser lo más sencillo posible. Así es. Sencillo, práctico, natural. Se nos quedan muchísimas cosas por mencionar, pero continuará. Tenemos un material que hemos elaborado con la emisora, así que los pastores o líderes o personas que quieran obtener este material sencillo, háganlo saber a la emisora a través de los diferentes medios de comunicación que ya todos ustedes conocen, el WhatsApp, bueno, todos los contactos que ya ustedes tienen. Y con el mayor gusto la emisora les hará llegar este material. Para mí es una bendición, como siempre, un privilegio estar en Nuevo Continente. Lo máximo que nosotros debemos transmitir, por ejemplo, el día domingo es un servicio de una hora, no más, porque el tiempo en televisión, el tiempo en audio es muy diferente. Y las personas tendemos a dispersarnos si lo que estamos viendo no es lo supremamente atractivo. Ahora, si entre semana usted quiere reforzar el tema del domingo, lo puede hacer, puede hacer sus Facebook Live, pero tienen que ser emisiones máximo de media hora, máximo de media hora. Entonces, repito, el domingo máximo una hora, una hora y cuarto por mucho, entre semana, máximo de media hora, para que las personas tengan toda su atención enfocada en lo que usted va a hacer. Nos quedan muchos temas por hablar, nos quedan muchísimas cosas pendientes, pero esperamos que estos tips que les hemos enseñado, que les hemos compartido hoy, a lo largo de nuestra experiencia y de nuestro aprendizaje, les sean de bendición para sus vidas. Gracias a Nuevo Continente, a Marcela, a Víctor que está detrás, a todos ustedes por ser parte de este proyecto. Un abrazo y bendiciones.